muy buenas amigos bienvenidos a vuestro canal de pesca favorito sego fishing nueva jornadita de pesca en esta ocasión estoy en la trucha y estoy en mi tierra baja el río al que vengo a pescar que es un río truchero bastante mítico con bastante agua un poco tomado ya me ha asomado el río pero creo que puede ser una buena acción estamos a principios de temporada hoy es 5 o 6 de abril quiero recordar y no se ha podido pescar prácticamente nada en las semanas anteriores porque bajaba muchísimo agua muchos metros cúbicos muy muy turbia muy revuelta entonces creo que hoy puede ser una buena acción probablemente no está en sus mejores características de caudal ni de transparencia pero confío tengo confianza por lo menos en este día así que nada nos vemos ahora en el agua bueno pues ya estamos en el río como veis baja bastante alto y bastante turbio así que hay que tener cuidado no hacer casi mucho las orillas para no para que no te lleve la corriente baja bastante fuerte y bastante turbia pero bueno pescable digamos que está pescable hay mosquitos pero mal que me he traído el repelente bueno vamos a intentar con mucha precaución ir andando por la orilla del río bueno vamos a intentar aquí vamos a ir primero se fue no sé si habrá salido no lo sé si ha coincidido con los 30 segundos pues igual sí, si no, pues nada la primera pequeña que he volteado estaba en un sitio donde tenían que estar alguna a ese lado tiene más corriente abajo hay un tramo que está impecable me he puesto en este lado y aquí me lo he imaginado, en este lado seguro que hay alguna lo que no me esperaba que fuera tan pequeña yo no creo que tuviera 20 centímetros se me ha hecho un loop aquí ahí, vale ya ha dejado una ninfa así que tiene suerte que solo ha dejado una pero se ha dejado la primera en teoría aquí no cubre es que el problema es que no veo el fondo no sé si cubre mucho, si no cubre si hago pie uff, uff, uff aquí no hago pie yo creo vamos a aquí yo creo que no hago pie vamos a ver es que es lo malo de no ver el fondo que vas a hacer un poco a ciegas y es que aquí tienes que tener un cuidado porque hay unos acabones que te ahogas bueno, primera peluca ya me he extrañado mucho que estuvieran tardando en salir bueno ahí adelante cubre menos no consigo dar con un se da el que no haga pelucar mira que he probado nada, todos hacen pelucar macho mayor o menor medida todos ahí no cubre, vale piti vaya rapiti ahí lo ha hecho vaya truchina no me jodas estas como están tan activas tan pronto estas normalmente no vamos a estas alturas de la temporada es rarísimo coger una de estas fijaros que trucha es una levin enano, enano, enano enano ahí tenéis miros que levin hola hija, márchate ahí despacito joder vaya trucha estas normalmente cuando hace calor si que es fácil cogerlas pero ahora a principio de temporada es rarísimo bueno por lo menos hemos tocado las cámaras no vamos a quejar pero es rarísimo ahora los suyos que piquen las grandes os he dado siete pasadas por el mismo sitio es que baja muy turbia cuando la he visto desde el coche parecía que ha bajado menos turbia pero baja bastante turbia pero bueno ya es la segunda que me pica la otra era un poco más grande que esta es que esta es enana hombre las he cogido más pequeñas pero no aquí me refiero en otros ríos pero pero si que se me hace raro que sea tan pequeña y que pique ahora a principio de temporada hombre es verdad que ha subido la temperatura pero la truchina para los que me preguntáis mucho es por esta técnica para que sepáis que ya he tenido una peluca y he tenido que cambiar el bajo tres veces porque se lía con el indicador de picada muchas veces se lía y se preparan unos nudos y hay que cortar y volver a montar así que se ven muy bonitos los vídeos esta pesca pero que sepáis que no es tan tan fácil como parece que toda técnica de pesca tiene sus pros y sus contras lo que pasa es que yo ya llevo muchos años ya hago los nudos rápidos corto y monto rápido pero pero vamos que es un poco crispante en algunos momentos cuando llegas a un charco y o bien te haces una peluca o satélite acabas hasta hasta la coronilla te das cuenta que los sedales son finos son muy finitos y claro a nada que lanzas con más un poco de aire o lo que sea se hace un nudo y ala a cortar y a volver a montar y ala a Lo estáis viendo Terrible A ver Si a este cacho le puedo badear O si no le pescaré desde aquí arriba Está terrible, macho Terrible, terrible De maleza, de todo De árboles, de zarzas No se puede ni andar, casi A ver Bueno Vamos a encontrar un sitio para lanzar Vaya paliza Vaya paliza Este charco es bien bueno Porque está paradito O para que está lleno de palos abajo Tendré que tener cuidado Pero es muy bueno No tiene menos corriente Mírala, mírala Os lo he dicho Quieto Quieto A ver si la puedo coger Porque esa es otra Porque aquí donde estoy Voy a intentar soltarla A ver si se descuelga para mí Vamos Ahí estamos Bueno, la primera curiosa Sí señor Sí señor Vamos a mojarnos la manita Que la tengo seca Fijaros en qué sitios Aquí como los jabalís A ver Bueno Ahora que tenéis Preciosa Y ahí se va a ir Márchate hija Bueno Pues hombre Una un poco ya De centilla Que coste que he venido Para más grandes Pero bueno Porque si no No vengo a este cacharrío Porque esto está criminal Aquí sé que las hay gordas Pero Es que según bajan de agua Es complicado Así que nada Lo intentaremos A ver La he podido echar Si es un poco más grande Igual aquí no la puedo ni echar De acuerdo Fijaros Estoy con la lengua afuera Más ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahí! ¿Qué es esto? ¡Uy, qué trucha más buena! ¡Uy, qué trucha más buena! Me ha pillado ahí colocando la puntera Me ha parecido que es grande Le he visto la sombra O me ha confundido mucho o es grande Pero me ha parecido que es grande Ah, no, 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 es grande Vale Me he equivocado Bueno, no está mal, pero que no es Que pensaba que era un truchón Vamos, a ver si me entendéis Está bien, pero no es grande Vale Ahí estamos ¡Ahí estamos! ¡Qué blanquita es! La voy a enseñar, es preciosa Parece albina Vamos a meter la manita en el agua Ahí estamos Mira, ha venido casi robar De verdad, ha clavado Ahí Bueno, venía medio robar Yo creo que le ha dado un cabezazo Ahí la tenéis, ¿vale? Ahí se va a ir Bueno, pues... Hemos tocado una He hecho 20.000 pasadas en ese lado 20.000 Y me pongo a colocar la puntera Pues está un poco torcida Y justo me pica Casi no la clavo Es que tengo esto un poco torcido Y me he puesto a colocarlo Ahora está un poco mejor Esto es del lance De lanzarse Estos tramos Algunas veces se sueltan un poco Y se mueven Bueno Pues otra Según está el agua Hombre, este cacho está mejor Está ahí una presa por detrás mía Y retiene un poco el agua Mira, hola Igual era el fondo, ¿eh? Porque voy al límite Es que están pegas, pegas, pegas Pegas al fondo Así pasa ya Que he dejado como 6 ninfars Vamos, 6 perdigones Porque yo estoy pescando Casi todo con perdigones Acabo de poner ahora una ninfa Ves, ahí toca en el fondo Voy un poco al límite Pero bueno Es que si no, no las voy a tocar Aunque me arriesgue Pero bueno, si dejo alguna ninfa O algún perdigón Pues le he dejado Ya he perdido un señalizador de picada También Mira dónde está la nutria No, no me ha visto Va por ahí Mira la onda Mira una nutria Joder, no sé si va a salir No sé si va a salir Chicos, una nutria Una nutria Aquí, abajo, por aquí No sé si se va a ver Ha salido por allí ya ¿No? O no sé Mírala Ahí en los palos Eso acaba de pasar No sé si habéis visto Cómo se mueven Una nutria, macho Claro, con razón Digo, ya no pecan aquí ¿Qué pasa aquí? Está la nutria cazando Y estarán las tochas por ahí Escopetadas Metidas las toperas Sí señor No sé si se llegará a ver en el vídeo Yo sí que la he visto Porque ha asomado la cabeza Justo a lo mío Estas cosas molan, tío El campo Aquí este río Se ensancha Como en ningún otro sitio Luego Porque este río Normalmente es estrecho Pero en este cacho Está tochísimo Y el charco Es impresionante Pero es que no Si estaba cazando A la nutria Hasta que no pase el rato No van a volver A moverse las tuchas Una nutria bien gorda Esa sí que no la confundo Con los bisones Ni con nada Aquí A ver si puedo hacer Algunos lanzamientos Desde aquí Vamos a intentarlo Bueno Si me pica Ya veré Como la sacamos Vamos ahí Vamos ahí Mira que lo he dicho Digo ya verás Me va a picar En el sitio Donde no puedo levantar la caña Ya verás Lo tengo todo lleno de palos A ver si puedo levantar la caña Esa va a ser buena Vamos a intentar sacarla Pero tengo todo lleno de palos No sé como lo voy a hacer Mira A ver si tengo suerte Y en otras estas Que venga hacia mí Es que ahí no puedo Ahí cubre Ahí enfrente mía A ver Ven aquí Ven Ven Ahí estamos Bueno Ahora vamos a conseguir Que la veáis Vamos a soltar la carrete Vale Y ya está Creo que hasta se ha soltado De la anifa Me da la sensación Porque aquí hay una Y la otra Sí, se ha soltado ya Bueno, la enseño Y la soltamos Que no me gusta Que esté mucho rato Aunque bueno Está metido otro el agua Pero bueno Ahí la tenéis Preciosa Vale Arregando aquí Jugando el torero Ay, adiós hija Jugando el tipo Como los toreros Es que no Aquí no hago nada de pie Nada Y hay un socavón ahí debajo Terrible Terrible Tengo aquí No sé si lo veis Tengo Aquí este árbol Aquí otro Ahí otro Arriba más Entonces para clavar Y para todo Es dificilísimo Haciendo un poco malabares Lo consigues Pero Pero es que he dado Todo ese cacho Y no Y fíjate que es buenísimo El cacho Pero nada Yo creo que era A lo mejor por la nutria Vamos a ver si me movimos otra Por aquí Este cacho es terrible Es el único tramo En el que se puede pescar Bueno, luego ahí Está lleno de palos O sea, lo pesco desde aquí No lo puedo pescar Ahí no la he marcado Llevamos cuatro, creo Si no Mis cálculos no me fallan Cuatro Y la que se me ha ido A primera hora A la pequeña Esa no la cuento Bueno, no la he echado a esa cadera No la cuento Aquí sí que había Hay pisadas en el cacho En el que he estado En este cacho vamos de ahora Abajo donde estaba Como el jabalí No, pero aquí sí Y esto son pisadas De pescador Pues aquí no viene nadie Nada más que los pescadores Mírala Vamos ahí Vamos ahí Quierta que se me meten los palos La cabrona Ya sabéis La ley de Murphy Se acaba justo la batería Cuando lo cojo Casi se me meten los palos Veo más que chiquitines Pero qué bonita es Ahí se ve Ya lo veis Mira Ahí se ha ido Como un cohete Vamos a ver Si somos capaces De mover alguna más Para cómo está el día Me venían estos cachos Este tramo es más de De tablones Es que baja muy fuerte el agua Bueno, ¿qué pasa ahora? Nada, que no quiere soltar Se pone a jugar al ping-pong Mira, ¿eh? Pero voy a parar Bueno, amigos Pues damos por finalizado La jornada de pesca Voy a ir para el coche Y me voy a ir para casita Que mañana tengo otra jornada De pesca con Jesús Así que No ha salido muchas Creo que al final He cogido cuatro o cinco Nada más Cinco, creo Pero bueno No bajaba nada bien el agua Bajaba turbia Bajaba fuerte Además, ahora se ha levantado aire O sea que no son las mejores condiciones Así que nada Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y nos vemos la siguiente jornada de pesca Un saludito a todos